Si en este mandato no acometemos las obras del Palacio de Goraz, no sé cuándo se va a hacer. De esta forma un tanto irónica se manifestaba al alcalde de Tarazona este 24 de octubre tras ser preguntado sobre la restauración de este inmueble del siglo XVI, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza, que dirige precisamente el propio Luis María Beamonte. Su intención sigue siendo convertir el Palacio Renacentista en una hospedería con el respaldo o no de la iniciativa privada. Es intención de la institución provincial que sea destinado a una hospedería. Si algo tenemos en estos momentos en la ciudad es demanda de camas y tenemos que ser conscientes que el valor añadido también tenemos que conseguir que se quede aquí. Creemos y así lo compartimos ya en el mandato pasado, que es una actuación que merece la pena y en principio sería la iniciativa privada en colaboración público-privada la que desarrollaría la actuación, pero si así no fuese, si así no fuese, será la propia Diputación quien acometa la recuperación del Palacio. Esta intención ya fue puesta de manifiesto en su discurso de investidura como presidente el 22 de junio con el respaldo de su antecesor en el cargo, el socialista Javier Lambán. Los presupuestos de la DPZ para el año 2012, según avanza Bea Monte, recogerán una partida importante para proseguir su recuperación. Todo ello sin perjuicio de lo que es la actuación en el propio Palacio para la que habrá ya partida importante dentro de los presupuestos de la institución provincial. Entre tanto, en las próximas semanas comenzarán dos actuaciones importantes, la restauración de la fachada este del Palacio y la construcción de un vial que supondrán una inversión cercana al medio millón de euros. Vamos a comenzar en estos momentos y en breves días lo que es un vial que forma parte del Plan General y que ya está licitado, que es el que transcurre desde la carretera hacia la calle Laureles. Es una actuación de algo más de 200.000 euros y también al mismo tiempo van a comenzar las obras de rehabilitación y de recuperación de la fachada del Palacio por un importe de alrededor de 240.000 euros. Son actuaciones que hace la Diputación Provincial de Zaragoza. Además, los trabajos para transformar este solar en un aparcamiento avanzan. Finalmente no será subterráneo por su elevado coste. Vamos a hacer ahí lo que en un momento determinado estaba previsto con algún cambio. Va a ser un parque en público. Presumimos que será para más de 200 vehículos, será en planta baja, no se va a hacer el parking en planta subterránea porque se disparaba de una manera absolutamente exagerada y además había problemas de otra naturaleza. Por dado la altura que hay desde el punto de arriba de la carretera a la calle Laureles, estamos hablando de unos desniveles en un tramo tan corto de más de 6 metros de desnivel. Y por lo tanto, eso condicionaba muy mucho la actuación. Y entendemos que lo que era la estación de autobuses tiene posibilidades de ser ubicada en otro lugar. Tenemos que conseguir desahogar la parte del centro, la parte del paseo, la parte del entorno del río y creemos que esa es una buena actuación. El proyecto, les puedo decir, que se está redactando y que incluso ya me pasaron las primeras aproximaciones materiales en cuanto a ejecución que ronda el millón de euros. De momento continúan las catas arqueológicas.